Más de 300 estudiantes de la localidad de Guaripampa del Distrito de San Marcos retornaron a las aulas tras dos años de pandemia para participar en la escuela de verano que impulsaron la comunidad y Antamina. El programa estuvo dirigido a los escolares de los tres niveles académicos, inicial, primaria y secundaria, con la finalidad de reforzar sus habilidades en los cursos de comunicación y matemáticas, además de desarrollar diversos talleres artísticos. Agradecemos mucho a Antamina, al presidente de la comunidad y a todos los pobladores de la comunidad campesina de Guaripampa por involucrarse con nosotros y esto nos hace que somos la primera comunidad campesina a nivel de la región que estamos llevando la presencialidad y eso nos da un ejemplo muy importante, decirnos de que somos y se puede volver a los colegios presenciales cuidándonos con los protocolos de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, el alcohol en gel, es muy importante. La educación nunca y no debe parar, así que este es el claro ejemplo de todas las comunidades que sí se puede lograr. Agradecer a todos los involucrados, a Antamina, Comunidad Campesina, Guaripampa, a Enseña Perú también, porque todo esto ha hecho una sinergia y ha hecho, la verdad, que todo esto sea posible. Las autoridades de la comunidad campesina tuvieron la iniciativa de solicitar a Antamina la escuela de verano de manera presencial, para demostrar que el regreso a las clases presenciales en sus instituciones educativas es seguro. Nuestra comunidad, como tenemos tres niveles de institución primaria, secundaria y por lo tanto yo como presidente de la comunidad, hemos hecho la gestión con Antamina, nos ha dado la oportunidad, nosotros tenemos un compromiso donde nos tiene que ayudar en lo que es tema de educación, ¿no? Y eso hemos dado inicio de clases presenciales para dar una academia por cinco semanas, ¿no? Dentro de ello yo como presidente estoy feliz, contento y lo siento que los niños y los hijos comuneros han aprendido mucho y están preparados para que dan inicio de clases presenciales. El programa Efecto Ancash es impulsado por Antamina con el apoyo de Enseña Perú, para fortalecer las competencias de los docentes en el aula y mejorar el aprendizaje de los estudiantes de los distritos de San Marcos, Chavín de Huántar, Huachis y San Pedro de Chaná en la provincia de Huari, en Ancash. Junto a la comunidad campesina de Huaripampa, habiendo una relación bastante estrecha de coordinación con sus autoridades, teníamos una iniciativa de vacaciones útiles que además las aprovechamos para ser una especie de piloto del retorno a clases con la presencialidad, ¿no? En este marco de la pandemia que hemos tenido, los chicos han estado dos años sin acudir a las escuelas. Antamina, conociendo esto junto a un aliado estratégico de Enseña Perú, hemos desarrollado cuatro semanas de vacaciones útiles presenciales. Surgió por el tema de lo que los niños han estado haciendo las clases virtuales en pandemia, por el tema de la pandemia. Esto ha generado que muchos niños, sus clases lo hagan virtuales, por lo tanto, algunos comentan, algunos padres comentan que no han podido aprender mucho. Entonces, ellos necesitan materiales concretos, necesitan coger cosas, necesitan jugar aprendiendo. Estoy muy agradecida con los organizadores de este evento de vacaciones útiles, y ha sido muy, de mucho agrado para nosotros. Bueno, mi hija se ha desestresado bastante porque ya estaba metida en la casa, se ha desenvolvido mucho con sus compañeritos. La escuela de verano se da en el marco del proyecto educativo Efecto Ancash, que impulsa Antamina en Wari, con el que se busca elevar el nivel y desempeño académico de los niños y jóvenes.